Las tres parroquias del barrio de Santa María de Benquerencia se han unido un año más para organizar el campamento de verano. Los 69 niños que han participado en este campamento, en la Granja Escuela de Ugena, han recogido hoy sus mochilas de vuelta a casa. La parroquia de Santa María de Benquerencia, la parroquia de San José Obrero y la parroquia del Corpus Christi de Toledo han clausurado esa misma tarde el campamento de verano que todos los años proponen a los más pequeños. Siguiendo las orientaciones del Plan Pastoral Diocesano para este curso, el tema y lema de este campamento sigue en la línea de laudato si del Papa Francisco. El lema es, si vio Dios que era bueno, y cada día hacemos un itinerario espiritual y cada día tenemos un tema, como por ejemplo los santos, que es lo que nos ha tocado hoy, ayer nos tocó la Virgen María, el pecado. El itinerario espiritual del campamento vertebra y da sentido al resto de actividades. Por las mañanas tras el desayuno, los monitores les dan una breve charla sobre los distintos aspectos en los que quieren trabajar. Por ejemplo, uno de los días se centró en conocer un poco mejor a los santos. Santa Teresa tenía mística y libertad, luego San José tenía trabajo y confianza, y luego San Francisco tenía pobreza y naturaleza. Y para que la lección quede bien aprendida, la gran gincana sobre la vida de los santos por la tarde. Los no tan pequeños normalmente llegan animados por sus amigos. Al principio a mí no me gustaban nada los campamentos, porque me daban mucho miedo los bichos y todo. Y me animaron Irene y Pilar, unas amigas mías, y me dijeron, venga, vente, que nosotras nos lo pasamos muy bien, conoces a mucha gente. Y hice un esfuerzo y el primer año fue en Ávila, en Montbeltrán. Y estuve súper bien y conocí a mucha gente y quedaba muchas veces cuando terminamos el campamento y dijimos de venir al año que viene. El campamento de verano es algo más. Algo más que juegos. Algo más que diversión. Algo más que deporte. Estos campamentos tienen un valor añadido que los adolescentes disfrutan y también valoran. A mí me gusta mucho el deporte, pero claro, el deporte lo haces fuera del campamento todos los días también. Así que cuando estás en la capilla, las horas santas, todo eso te acerca más. Esta misma tarde concluía el campamento de las tres parroquias del barrio de Santa María de Benquerencia de Toledo, con una eucaristía en la que han participado los padres de los 69 chicos y chicas que han disfrutado de estos días en Ujena. Una de las grandes dudas que comparten todos los padres tiene que ver con la cocina. ¿Qué tal habrán comido los niños en estos días? A veces no nos comemos toda la ensalada, pero lo demás... Yo me la como siempre porque los padres que no tienen comida no comen y entonces no podemos tirar comida. Una semana muy intensa, la de los campamentos de verano, que de nada sirve si no tiene una continuidad el resto del año en sus parroquias. También veo que ese tiempo libre no puede ser solamente unos días del mes de julio, sino que es el fin de semana, con el centro de cada fin de semana, que es el Día del Señor. Si cultivamos el Día del Señor vendrán monaguillos y monaguillas, vendrá coro y grupito para el niño de coro. Vendrá la confirmación que las tres parroquias del palígono, las parroquias de Llamador del Barrio y Santa María de Benquerencia, ya empezamos la experiencia del año pasado de uno de los itinerarios empezando en sexto de primaria y se ha notado el incremento. Con lo cual hay un seguimiento. Ahora queda descansar, disfrutar de lo vivido y animar a otros amigos a que se apunten el año próximo.